Tenemos la entrevista con El Canelo. ¡Ah, qué buena entrevista! ¡Has arrasado, eh, Pati Chapoy presenta! ¡Qué muchacho! Incansable, Pati. ¡Qué muchacho! Es tu programa. Te enamoraste por primera vez muy chiquito. Sí, muy chiquito. ¿15, 16 años? Sí, 16 años. A los 17 años nació mi hija, la más grande. Y, pues, fue algo que también me formó muchísimo, ¿no? Porque ya tenía la responsabilidad de mi hija. Me hizo un hombre más responsable, más disciplinado, porque, pues, la niña me las vi muy duras. Fue mi etapa más difícil, porque a veces no tenía ni para los pañales, ni para la leche. Y deja tú para comer, nosotros. Entonces, pues, fueron los momentos más complicados de mi vida. Pero de mucha enseñanza, ¿no? De mucha enseñanza, pero gracias a Dios tuve a mi madrina, una hermana de mi mamá, que siempre, madrina, ¿me puede prestar mil pesos, por favor? Y con eso me gastaba 800 pesos en la leche y los pañales. Y así, a veces ya le debía 5 mil, 10 mil pesos, y peleaba o lo sacaba de alguna vez, y iba y le pagaba. ¿Para qué? Para tener la vergüenza de volverle a pedir cuando necesitara. Claro, claro. Entonces, me ayudó muchísimo y... Y debes de estar muy agradecido. Muy, muy agradecido. Es como mi segunda madre. Claro, claro. Pero también te refugiaste en tu abuela. Sí, no, mi abuelita es, para mí, es una persona tan importante en mi vida. ¿Mamá de? Mamá de mi mamá. Ajá. Siempre la procuro, y cómo está mi abuela, y cómo está mi abuela. Pero es una... ¿Dónde vive tu abuela? Con mi mamá, en Guadalajara. En Guadalajara. Es una persona muy importante para mí. ¿De alguien? Me cuidó mucho cuando estábamos chicos. Regañona, regañona, pero es una persona única. Claro. Canelo, después de que nace tu hija, ¿lograste mantener esa relación o no? No, no pude. Un año, dos, no se pudo. ¿Qué pasó ahí? Pues es que muy jóvenes, diferentes mentalidades. Yo tenía la mentalidad de ser el mejor. Claro. De mi carrera, la disciplina que conlleva, y a veces no entienden esa parte, la inmadurez que teníamos, eso fue lo que pasó. Pero fue eso, no se pudo mantener. ¿Y después de eso, qué otra relación tuviste? No, pues ya, varias, no, pero yo creo que las más importantes son, creo que lo que tengo ahorita es mi familia, encontré la familia que quería, con lo que soy feliz, con lo que me hace feliz y... ¿Cómo conociste a tu esposa? La conocí en un restaurante. Estaba yo con unos amigos y ella estaba con su familia, y este, vino y me pidió una foto. Pero antes de eso, yo no sabía, ya después de que nos conocimos me dijo, este, antes de eso yo iba pasando por una plaza y yo iba en una moto, porque me gustaba andar en motos antes. Y me pidió una foto, ella tenía 15 años, ella tenía como 21, que le ganó por 6 años. Tenía 21 y ya me enseñó una foto, mira, entonces ella tenía 15 años ahí. Entonces me la encontré ahí, me pidió una foto, y ya empezamos a platicar, pero un año después fue cuando empezamos a andar. ¿Cómo la conquistas? Siempre tengo detalles y soy muy ocurrente con mis cosas. ¿Ah, sí? Hemos pasado momentos muy difíciles. No me digas. Hemos pasado momentos muy difíciles, como toda relación, pero yo creo que con amor, con el amor todo se puede. Con el amor todo se puede. Oye, Canelo, ¿cómo te repartes como papá? Porque tienes tres hijitos con tres mamás. Sí. Mañana, mañana más. Mañana tenemos más de esta entrevista, pero lo que más me encantó, cómo se expresa cariñosamente de su mamá, de su segunda mamá, de su abuelita, de la abuelita, y obviamente de la esposa. Porque él lo que quiere en este momento, dice que no quiere los reflectores cuando se baja del ring. Claro. Y él es papá y marido. Incluso de la mamá de su otra hija. De la hija grande. Exacto. Hablan muy bien de él. Sí, lo hacen muy bien. Es una inmadurez de ser tan jóvenes y por eso no le pudieron hacer. Pues no, pues no. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.